Música 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 Sigo Buscando Formas de volver Para podernos Encontrar y conversar Como tus niños Veo Me recuerdas tú también Y que fue mágico Volar Por tu ciudad Y hablar contigo De repente me despierto Me voy quitándome Otra vez Porque sigues dando vueltas En mi mente Y es que tengo ganas De verte Y es que estoy soñando contigo Y es que tengo yo Tanta suerte Desde que bailaste Conmigo Y es que tengo ganas De verte Y es que estoy soñando Contigo Y es que tengo yo Tanta suerte Desde que bailaste Conmigo Y es que tengo ganas Gracias por ver el video.